Saludos a todos. Me parece que termina por suceder lo más lógico. ¿Qué era lo más lógico? Que Tigres terminara perdiendo frente a un equipo muy poderoso hoy por hoy en el planeta como lo es el Bayern Múnich. Una cosa es lo que se deseaba sucediera y otra cosa es lo que era más probable que sucediera. Bayern Múnich fue mejor, infinitamente mejor. Tigres no terminó por pesar ni aparecer, no disparó al marco, no tuvo presencia, le faltó mayor soltura. Pero entendamos que enfrente estaba el Bayern Múnich. Este Bayern Múnich hace algunos meses, no perdamos de vista, le propinó al Barcelona una de las derrotas más macabras e históricas a un equipo también todopoderoso como el cuadro culé. Este mismo Bayern Múnich. Era lógico, era lo esperado que se perdiera. A lo mejor, algunos dirán, le faltó animarse a más a los Tigres. Tigres no dejó de ser Tigres. Esto es Tigres. Y le compitió y por momentos tal vez le alcanzó para incomodar, pero hasta ahí. Yo sé de los que piensa que no hay fracaso porque hay voces que dicen que tremendo fracaso, que vergüenza, que exhibición tan triste, tan pobre. Yo creo que estos Tigres en la derrota han encontrado hoy, o han ganado, credibilidad, presencia, trascendencia y penetración. Aspectos fundamentales para seguir construyendo historia. Yo creo que Tigres ha ganado mucho a pesar de la derrota. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.